¿Qué es la retórica de Hugo Chávez? 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 Se ha reconocido y entre Vítores y Fasto dado la bienvenida a la democracia Sí, realmente es su bautismo ante la manera estadounidense de implantar la civilización todo entre comillas por supuesto Y exactamente de la misma manera que las primeras bombas que cayeron en Libia o en Irak, si recordamos, fueron contra los medios de comunicación que podían estar comunicando la verdad de las masacres que estaban ocurriendo en esos países con las invasiones de Estados Unidos y sus lamentables lacayos de la OTAN. Exactamente lo mismo pasa en las manifestaciones que, aunque los propios manifestantes no lo sepan, son contra el neoliberalismo de Occupy Wall Street o cualquiera de sus réplicas. Lo primero que hacen es ir contra quienes puedan comunicar lo que en verdad está sucediendo, la violencia de la policía. Ahora eso no termina ahí. Esta novia y tan declarado el divorcio de los acontecimientos reales y de la voluntad de la gente, de lo expresado por los medios de comunicación, que los manifestantes del propio Estados Unidos, donde aquello de la primera enmienda, la libertad de expresión y toda aquella cháchara estéril, tuvieron que sacar su propio medio de comunicación para burlar el cerco mediático al que estaban siendo sometidos. Porque la única vez que se referían a ellos en los medios de comunicación de masa era para burlarse de su manifestación y de sus motivaciones. Entonces decidieron sacar su propio diario que, muy ingeniosamente, llamaron el Occupy Wall Street Journal. Esta noticia que parece algo secundario para mí es realmente principal. Es una de las manifestaciones más importantes que ha producido el fenómeno Occupy Wall Street, que es que el público comienza a darse cuenta que ha sido manipulado por los medios de comunicación y están creando sus propios medios. Por supuesto que esta noticia no la verás en tu noticiero del mediodía o en la primera página del periódico que te compras en la esquina, porque sería la negación de ellos mismos, la admisión de que ellos no te dan noticias sino propaganda. Ahora, quiero recordarles que esto nosotros lo vivimos ya en abril de 2002, desde entonces. Bueno, lo hemos vivido siempre, pero entonces fue particularmente patente cuando los medios de comunicación en Venezuela desaparecieron a los chavistas de la televisión y omitieron las persecuciones y las racias policiales que se estaban llevando a cabo en las principales ciudades del país, persiguiendo a la dirigencia chavista. Eso dio motivo, igual que en estas manifestaciones que vemos, que la gente está comenzando a sacar sus propios medios de comunicación, a que en Venezuela también salieran, y en toda América Latina, otros medios de comunicación para decir cosas diferentes a las que dicen los medios de comunicación llamados libres. Y esto es lo que les ha parecido a los medios de comunicación una amenaza a la libertad de expresión. Bien bueno que comienzan a darse cuenta, a ver las cosas desde este lado del revólver en otros países. Otro ejemplo del doble rasero, por decirlo menos, de la absoluta inmoralidad, tanto de los gobiernos, de Washington, por supuesto de Washington mismo, o sus lacayitos, por ejemplo el de Madrid, y sus medios, por ejemplo aquí el país, para tasarnos de democráticos o de antidemocráticos, vemos en esta noticia. Recuerda Venezuela realizó un referéndum para reformar la constitución en el año 2007. Ese referéndum fue rechazado y la constitución se quedó tal como estaba, salvo una reforma, perdón, una enmienda, que ya que les digo la reforma no pasó, salvo una enmienda que se hizo posteriormente que le permitiría la reelección al presidente Chávez y a todos los cargos de elección popular además. ¿Pero cómo hacen estas cosas en los países democráticos? Pues las hacen sencillamente y la opinión del público les vale madres, como dirían los amigos mexicanos. España, en España el Estado aprobó una reforma a la constitución sin preguntarle a nadie, sin preguntarle a los ciudadanos, sin referéndum, sin nada, señor. Apenas salió en los periódicos y listo. Y lo peor, ¿sabes por qué se hizo esa reforma? Para limitar el déficit público. ¿Qué es lo que se hace para limitar el déficit público? Limitar lo que se llama el gasto público. Es decir, para que menos beneficios del dinero del Estado vaya al público. No horror prohibido. Es decir, una reforma para el neoliberalismo. ¿Qué les parece? ¡Qué democracia! Es tan buena, tan buena, tan buena, tan buena esta reforma tan democrática que el FMI la saludó y la aplaudió. Aquí en Latinoamérica decir FMI es como decir gestapo, o decir carabinero, o decir vijepol. Es decir, una cosa terrible que nos ocasionó mucho daño. Recordemos que en el caso de Venezuela el FMI fue el gran protagonista, el gran motor de la masacre del Caracazo de 1989 o del desastre argentino, etcétera, etcétera. Por supuesto que están contentos en el FMI con esa reforma. Porque ¿a quién favorece? Al gran capital. Y la gente en la calle que se joda. Que se joda. Indignados protestan contra la reforma de la Constitución Española y no pueden votar, no hubo referéndum, no pueden hacer nada. Pero en esos medios se nos dice que el régimen dictatorial está aquí. Cuando aquí la Constitución garantiza en Venezuela, cuando digo aquí, en Venezuela la Constitución garantiza que no solamente se puede revocar cualquier mandato de elección popular, sino que las leyes pueden ser sometidas a referendos revocatorios mediante consulta popular. Y es vinculante además su resultado. ¿Y saben cómo llamaron a esta patada en el trasero de la ciudadanía en España? Reforma Express. Sí, como si fuera un artículo de consumo, una campaña de marketing. Esta patada a la gente la llamaron Reforma Express de la Constitución y fue para limitar, según ellos, el déficit público. Es decir, para evitar que la gente tenga recursos en vez de los bancos. Para que los bancos sí puedan tener auxilios cuando tienen problemas, pero la gente no. Simpático, ¿eh? Hubo algún pataleo en los medios, Reforma Express y sin referéndum, pero de ahí no pasó la cosa. Ya la reforma se hizo, chao, chao, chao. Y el presidente, el socialista, Rodríguez Zapatero, hizo su misión. Mission accomplished. Los sindicatos en España rechazan reformar la Constitución, pero piden referéndum. ¿Y? Qué buena es la democracia española, qué buena es la democracia occidental. Da pa' todo, ¿no? Da, que se frieguen.